Los abuelitos del programa Años Dorados de la Gobernación del Cesar tuvieron una tarde de recreación en el Centro Comercial Guatapurí de Valle Lupar con el fin de seguir brindando atención integral al adulto mayor en la ciudad. Contento aquí con ustedes. Muchos de los adultos mayores tenían su primera experiencia con un centro comercial, por lo que vivieron nuevas emociones y sensaciones. Estamos muy contentos y satisfechos en este momento por acordarse de nosotros los ancianos y traernos un rato a divertirnos. El programa Años Dorados atiende a los adultos mayores del departamento del Cesar con recursos de la gobernación con el fin de mejorar las condiciones de vida de esta población en todo el departamento.